¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Manuel de Fisicarpio Monseca y les muestro mi colección de Caballero de Siraco y Transformers. Pues también quería mostrar un poco de mis custom que hago y todo es repintados. Aquí tengo Road Buster, Ironhide, Yolt. Pues este Yolt lo modifiqué con plastilocca. Estas partes son de portada de discos. Estas son piezas del carro, repinté. La cara la hice con un poco de plastilocca. Lo pinté con colores de aerosol azul metálico. Las ruedas estas son de Foamy. Este Jazz. La mambo igual lo repinté. El Bumblebee. Este Totspin, pues, cloné esta pieza. No la tenía. Estaba... Lo compré y no me vino. Ya la copié. Sizewise también. Es mi custom. Este Yolt. Hot Rod. El Drift. Skid. Las trillizas igual son repintados. Este Berserker igual. Todo está hecho con plastilocca en mi Berserker. Las rastas son de cierre de pantalón. Todo es custom. Los pies igual. Barricade igual es mi custom. Mixmaster también lo customicé. Igual es Hightower. Rampage también. Igual es Repaint. Este otro también, el otro Rampage. Scrapper también lo customicé. Le puse una cadena. También este... Starscream. Igual es custom. Lo repinté. Igual es Caballeros del Zodiaco. Igual están repintados. Me los customicé por si gustan. También hago custom. Soy de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Y pues esa es mi pequeña colección. Como pueden haber compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!